¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! ¡Saleo, saleo, saleo! ¿Leo? Sí. ¿Ya está? ¡Mori! 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 ¡Mori, yo no voy a vivir contigo, por favor! ¡Mori! 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 No, no, no puedo, no es el momento. ¿Por qué no? ¿Cuándo va a ser el momento? Te juro, te juro que vamos a estar contando, lo prometo. Pero ahorita no, ahorita no puedo, no puedo. Disculpen. Sé que no es el momento, discúlpame, por favor. Morena, tienes algo muy importante que decirme, ¿es eso? Yo no tengo nada que hacer aquí, aquí estorbo. No, Lloria. Gracias. ¿Qué pasa, Morena? Encuéntame. Encuéntame. ¿Qué pasa, Morena? Encuéntame. Roberto. Mi mamá y tú tuvieron una relación hace 25 años. Mi mamá se fue Se fue de México embarazada ¿Y? Yo soy tu hija ¿Qué dices? Que eres mi papá Eres mi papá Eres mi papá ¿Sabe qué? Yo estoy seguro de que Morena no denunció a Leo Bueno, ¿y en qué te vas a decir que Morena no denunció a Leo? Una corazonada Ay, Chucho Si tú crees que con corazonadas nos vas a convencer No, hombre, está todo Ay, corazonadas Oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Ah, no, es que cuando fui a ver a Morena No vi a Morena Pero conocí a Isela ¿Isela? ¿Y quién es Isela? Ay, pues no sé Pero lo que estoy seguro es que no me mentiría Una mujer como ella me hubiera dicho Si Morena hubiera denunciado a Leo Está bonita Uy Ay, Isela Uy, ya no me he puesto Un momento ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Perdón, es que sé que es Sé que esta es una noticia inesperada para ti Y que es muy fuerte Pero te lo tenía que decir No sabes cuánto tiempo me lo estuve aguantando Y busqué tantas oportunidades Y momentos para decírtelo si no pude Es que no lo puedo creer No es personal, de verdad Es que es increíble Yo te he buscado siempre Siempre quise saber quién era mi papá Pero cuando llegué a México A ver, un momento Solo A ver Es que toda coincide Con mi relación con Silvia Es que No, ¿por qué? Es A ver Perdón No creo que la vida me esté haciendo un regalo así No lo merezco Es que no se trata de merecer o no Yo creo que Ni de No se trata de lo que eres O de lo que has hecho Se trata de De que esto es De que es lo que es Eres mi papá Y yo soy tu hija ¿Hija? Es que yo Nunca me imaginé Que pudiera yo tener una hija Y que fueras tú Yo tampoco No lo imaginé Yo solo quiero que sepas Que me gustaría Hablar contigo Y que me explicaras muchas cosas Sí, por supuesto Yo Eh Eh Bueno, ahora estoy confundido Bueno Necesito Un poco de No, yo te entiendo Sí De aire Sí Un poco De verdad Te entiendo Que necesitas Como que te caiga la noticia ¿No? A ese paso igual Pero no te No te quiero exigir nada No te quiero reclamar nada Solo quiero que Tenerte Solo quiero que me escuches Solo quiero Que sepas Que es mi papá Silvia lo sabe, ¿verdad? Y por su actitud No prueba lo que Esto es algo entre tú y yo Suelta, mi hija No vas a poner las manos encima O no sabes de lo que soy capaz Así que te tuviste que disfrazar Para que O sea, por todas las cosas Estas malas que están diciendo Pues ya ves lo que están diciendo Pero yo soy inocente Y gracias que tú me crees Muchas gracias, Jazmín O sea, tú a ver Lo estás dudando ¿Cómo te atreves, eh? Además yo te conozco de descuincla Te quiero, Leo Yo sé que eres una buena persona Sí, por eso también te quiero, Jazmín Oye, necesito pedirte un favor Necesito Entrar a casa de los sireni Y entrar al despacho Y si es posible No, no, no Sí, Jazmín No, no, es que tú estás loco Si nos va el patrón Nos va a mandar a la policía Necesito entrar ahí Porque es la única manera Que puedo demostrar Que soy inocente Está bien, pues Aquí está Jazmín Para lo que tú quieras Bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Mira, también necesito Que le digas a Yamita Que vaya Al terreno que está Atrás de casa de los sireños Y que lleve su carrito Con la lona Que no se te olvide la lona Bueno, ¿y tú crees Que Yamita es una buena persona Para confiar? Sí, sí, sí Ha demostrado ser muy buen amigo Yo Yo ya hasta le estoy agarrando cariño Está bien, pues Si tú lo dices Pero oye Yo creo que ya me tendría Que ir a la casa Porque no me vaya a tardar Y sospechan algo ¿Sale? Bueno Te quiero Yo también, Jazmín Gracias ¿Sabes que cuentas conmigo Para todo lo que tú quieras, ok? Sabes que soy inocente, ¿no? Soy capaz de dar mi vida por ti, Leo Te amo Bye 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 Bye